Erick, te entiendo. Entiende. Y ya él estaba llorando por la garata. Y él venía llorando por la garata. ¿Que la garata sí fue también? Sí. Eh, a diarse dos a la vez. Sí, sí. No era la garata, es producción de Mía, mami. O sea, que se me voy yo y se fue a la garata. Yo soy el... El dueño de la garata, el papi. ¿De verdad? Sí. Guau. No sabía. Tu papá se ha hecho cositas a lo largo de la vida. Ah, es que tampoco dice nada. ¿Cómo es que no le digo nada? ¿Cómo se supone que yo me enteré de eso? ¿Cómo se supone que yo me enteré de eso? Consumiendo el contenido. Bueno, consumiendo el contenido porque dice, es una producción de Molusco LLC. Tío, no tiene un babado. La garata. Pero, ¿dónde se escucha la garata? En la mega. Ya no. Ya no. Pero, ¿quiénes estaban en la garata? Playmaker. Es el de baloncesto. Ajá. El de baloncesto. ¿Dónde tú vives, Paulingui? Bueno, es que yo no escucho radio. Está bien, mi amor. Está bien. Ni nadie ahora mismo en Puerto Rico. Pronto.